Pues hoy es el día 2 de Inktober, así que este es el dibujo que escogí para el día de hoy. Y bueno, les cuento. En esta ilustración decidí hacer como dos sketches, que son estos, precisamente para que no me pasara lo de ayer, porque ayer no tenía más ni idea cómo hacerlo, así que esta vez hice como algunos cambios. Aquí el sombrero traté de hacerlo como más plano y en el primero estaba como más texturizado. Entonces aquí también hice como texturas en el fondo. Bueno, traté de hacer como varios, pero solo salieron estos dos y pues la verdad es que no había mucha diferencia. Pero sí me ayudó como para al final decidirme qué es lo que iba a hacer. Entonces tal vez eso les puede ayudar a hacer como previamente como un sketch para que vean. Y bueno, como soy súper principiante en esto de los vídeos, se me olvida luego poner en grabación y bueno, esto ya estaba delineando y no estaba grabando. Pero bueno, aquí voy y les cuento. La brujita de hoy es, bueno, la planta del romero y lo único que se me pudo pues ocurrir fue que la brujita estuviera cocinando y echando el romero en el carretero. Y creo que al final sí me gustó porque realmente no tenía como alguna idea de qué hacer para el romero. Así que cuando estaba haciendo el sketch fue el primero que hice y ya creo que me gustó y me decidí al final hacer este. Y como les conté ayer, pues no, todavía como no me acostumbro y de hecho no sé si seguir haciendo primero el delineado o primero poner como el color y bueno, no el color, más bien los fondos y luego delinear. Es algo que todavía no sé, pero bueno. Otra cosa que les puedo comentar y es un tip, aunque siempre lo digo, yo a veces no lo sigo, es de que si ustedes son diestros empiecen a delinear de izquierda a derecha porque si no todo lo que ya llevan delineados y van de derecha a izquierda y son diestros, pues se van a llevar. Y fue un error que yo tuve. Afortunadamente la tinta secaba muy rápido y no me llevaba como, no sé, esos barridos que se ven a veces. Pero eso sí les comento para que lo tengan en cuenta porque yo estuve a punto como de arruinarlo como mil veces. Afortunadamente no pasó, pero casi. Entonces eso les puedo aconsejar de que vayan, si son diestros, vayan de izquierda a derecha y si son izquierdas. Si son zurdos, vayan de derecha a izquierda. O sea, viceversa, como ustedes se acumen, pero para que no vayan a arruinar su dibujo. Así que al final el sombrero sí lo puse como más emplasta. No tenía muchas texturas, pero tampoco quería hacerlo como súper plano. O sea, que todo fuera como negro, negro. Si se ven, dejé como algunas partes blancas para que tuviera como, no sé, como esa texturita. Y a mí en lo particular me gusta mucho que se vea la textura y que no esté como todo plano. Así que eso, eso trata. Y el pincel ayudaba mucho eso porque se le acababa la tinta y tenía como, como que a la hora que pintabas, pues no te pintaba todo parejo, sino que dejaba así lugares donde no pintaba. Entonces eso me gustó mucho. Y a decir verdad, en el pelo no tenía ni idea. Creo que eso también es algo que tengo que que practicar porque siento que a pesar de que sí me gustó el contraste como de la sombra y la luz, siento que no estaba tan trabajado y al final pues está muy sencillo. Entonces eso sí quisiera como practicar como ver como puedo, no sé, como poner mejor el cabello o ponerlo más textura o más sombras. Ay, no sé. Les digo que se me hace muy difícil solo trabajar con un color color y solamente como trabajar en varios tonos como monocromático. Eso me estresa mucho. Pero creo que eso voy a aprender. Entonces es algo que les puedo comentar que también igual no se desesperen. Creo que somos muchos los que nos desesperamos, pero vale la pena como hacerlo con tiempo y hacer pruebas para que al final quede bien. Y pues, como ya les dije y creo que les estaré diciendo durante todos estos videos, el chiste es no desesperarse porque si no, ya valemos. Así que creo que es todo lo que les iba a decir en este video. No me acuerdo. Al final también ya ven que en el primer sketch, bueno en las primeras que les había mostrado el fondo, el circulito, lo había rellenado. Pero aquí creo que solo decidí dejarlo como la línea. Y mi yo desesperada no pudo aguantarse a ponerle las chapitas de color rojo porque es algo que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho ponerle chapitas rojas y la nariz y los dedos y las rodillas y los codos. Como que todo eso me encanta ponerle. Y aún no estaba terminada, pero me desesperé y dije no, no, tiene que tener chapitas. Entonces se lo puse y realmente creo que lo último que me faltaba era el caldero. Que no, como que tenía una idea y no me gustaba y no me gustaba. Y al final creo que terminé siendo la primera que había imaginado, que era el caldero como todo negro. Y precisamente por eso el fondo ya no lo puse negro, porque como que ya estaba muy saturado con el sombrero y luego el caldero, entonces como que era mucho. Y solo decidí como dejar el filito del círculo así delineado. Entonces, así terminó esta ilustración. Esta me gustó más que la de ayer, a decir verdad. La de ayer no me gustó como del todo. O sea, sí, pero no. Ya saben cómo es uno que a veces, no sé, sus propias cosas no les gusta. Bueno, más bien, no nos gusta. Pero en este estuve como más satisfecha, aunque siento que sí le faltaron algunas cosas. Pero creo que sí, este reto va a ser literal todo un reto, porque el no saber qué poner a veces es difícil. Y sobre todo les tengo que decir que me da mucho miedo cuando no sé cómo resolverlo. Y eso también se los comentaba ayer. No sé cómo resolver muchas cosas y me pongo nerviosa. Y sobre todo es algo que me pasa mucho, que no quiero como arruinarlo y decir tan bien que iba y lo arruinó con algo. Entonces, creo que este es todo por hoy. Y ya veremos qué tal nos va con el de mañana. De verdad espero... Me he estado divirtiendo, la verdad. Pero me pongo muy nerviosa. Es como me divierto, pero me pongo nerviosa. Y... Y no sé. Yo solo espero que el de mañana esté mucho mejor. Y día con día igual esté mejor y mejor y mejor. Así que muchas gracias por haber venido y ver el video. Al final así quedó. Y ya saben que los espero en mi Instagram. Que es donde por lo regular estoy ahí y subo todas mis cosas. Y ahí me platican ustedes también. Bye. ¡Gracias!